Hola, soy Eron Martínez, ilustrador 3D. Mi trabajo abarca distintas técnicas y estilos. Siempre aprendo que mis creaciones puedan tomar vida a través de juguetes, pines y stickers. Me divierte combinar elementos realistas con personajes para hacer un contraste entre lo que vemos todos los días y lo imaginario. El diseño 3D se convierte en algo sencillo cuando hablamos de Cinema 4D. Puedes modelar a partir de formas básicas, texturizar de manera sencilla, iluminar y renderizar tus diseños en pocos pasos, creando personajes basados en alimentos, objetos cotidianos, personas o criaturas fantásticas. No importa si te interesa el diseño de personajes o no, la técnica utilizada es la que te permitirá modelar cualquier cosa que imagines. Dependerá de ti si quieres que tus creaciones tengan boca y ojos. Este Domestika Basics de creación de personajes con Cinema 4D consta de seis cursos, los cuales te permitirán crear personajes 3D desde cero. En el primer curso conocerás la interfaz del programa, las diferencias entre versiones y las maneras de navegar en el mismo. Aprenderás a crear y modificar objetos, jerarquías y subdivisión de superficie. En el segundo curso haremos una introducción al diseño de personajes, después haremos los nuestros sin usar referencias, utilizando formas básicas y deformadores. Finalmente jugaremos con simulaciones de objetos blandos y rígidos, y después agregaremos color y textura. En el tercer curso trabajaremos con personajes más complejos, creando frutas y verduras. Elegiremos una forma base y modelaremos al personaje por partes. Utilizaremos deformadores para dar diferentes poses a las extremidades. Por último, aplicaremos la herramienta de sinetría, y agregaremos materiales y luces básicas para darle personalidad a nuestro trabajo. En el cuarto curso aprenderás a seleccionar los objetos y la cantidad de segmentos ideales para crear envases y comidas. Les daremos vida agregando ojos, bocas y manos, luego proyectaremos detalles con vectores. Finalmente, utilizaremos la herramienta de puntada y cosido para unir formas. Ya con nuestros personajes listos, haremos una composición para agregar texturas y renderizarlos con el motor físico de Cinema 4D. En el quinto curso trabajaremos con bocetos y síntesis de las formas, para empezar a modelar animales y plantas. Crearemos accesorios para agregar personalidad, y utilizaremos la herramienta Pose Morph para cambiar las voces y los gestos de nuestros personajes. Para finalizar nuestro sexto curso, crearemos monstruos y humanos. Modelaremos ojos, bocas, narices y accesorios para crear sus personalidades. Para terminar, generaremos materiales y daremos diferentes poses para elegir la que más nos guste. Por último, daremos salida a nuestro render. Para tomar este BASIC, deberás tener una computadora con Cinema 4D instalado, de preferencia en su versión R21. Acompáñenme a crear personajes 3D con el mejor programa del mundo. Muy bien, señora. Mucho tiempo no se ha llegado nada, nosotras mejoresastos con luchas. Analiza Sincón, L pode planejar más las que más las vas to the김�ainted, Reserve. Ahora mencioné algo que realmente sea en la longitud de美艇 utica. Acompáñenme a algo que rare, que probáñe a lo que más nos guste. Como observar, 0, Storella Sincón, SieMAN 4D, 9start de Dizemiенно 4D. ala, punto típico. Gracias por ver el video.